La seguridad sigue siendo el tópico, mientras el gobernador Miguel Márquez Márquez lamentó la situación que se vive en ese municipio, aseguró que la instrucción que se le dio al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad es contribuir con el municipio a reforzar la seguridad en esta ciudad, la segunda más importante de Guanajuato. Escuchemos a Miguel Márquez. El compromiso es muy claro, la verdad, yo lamento los hechos que se han suscitado y aquí hemos reforzado la vinculación, la coordinación con los diferentes municipios del Estado, un caso muy concreto con Irapuato, es una instrucción muy clara al Procurador y al Secretario de Seguridad que estén de manera permanente ahí y reforzar. Como le informamos ayer, un grupo de 95 empresarios irapuatenses publicó un desplegado a principios de esta semana dirigido al alcalde, pero también a su director de seguridad pública, reclamando mejores y mayores acciones en materia de seguridad. Al respecto habló el Director General de Seguridad Pública de Irapuato, Salvador Terán de Santiago. Igual que el alcalde, pide la participación de todos para mejorar en el tema de seguridad. Esto dijo el Jefe de la Policía de Irapuato. Mira, yo únicamente quiero sumarme al comentario que hizo el alcalde, creo que aquí requiemos la participación de todos, la seguridad la hacemos todos, no únicamente una persona. Y si es bienvenida la participación de los empresarios, con todo gusto yo estoy abierto a ellos. Ya tuvimos una reunión con algunos de ellos también, donde se van a sumar con nosotros, el efecto de podernos apoyar en cuanto a apoyos tanto económicos y todo lo demás. Hacía falta patrullas, motos, si no recuerdo qué más, ¿qué es lo que hace falta en seguridad pública? Mira, en seguridad pública siempre nos falta, va a faltar, nunca nos va a sobrar. En este caso, lo que es la personal humano, tenemos ya dos academias que tenemos que ya entren en marcha, en este mes una de ellas, porque son los elementos los que nos estarían faltando en este caso.